hola cómo están bienvenidos una vez más a este su canal lo que nos reúne hoy es una publicación de asociación de afp acompáñenme a leer indica la siguiente estimados afiliados los invitamos a leer nuestro comunicado sobre el nuevo cronograma a seguir para registrar sus solicitudes de retiro de hasta 4 u it estimados afiliados para brindarles más facilidades y continuar garantizando el acceso ordenado a la plataforma de registro a partir del jueves 24 de junio podrán seguir registrando sus solicitudes de retiro hasta por 4 u it siguiendo un nuevo cronograma de acuerdo al último dígito o letra de su documento de identidad podrán registrar sus solicitudes de retiro de manera rápida sencilla virtual y completamente gratuita a través de triple doble consulta retiro afp punto p de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde excepto los días feriados el cronograma es válido para todos los afiliados que viven en el perú y en el extranjero les recordamos que pueden acceder a este retiro todos los afiliados activos con excepción a los que califiquen al reja conforme a la ley número 31 192 y la resolución de la sbs asimismo los afiliados que ya reciben pensión no acceden a este retiro los canales de atención son los siguientes que les dejamos aquí en la pantalla de afp hábitat prima afp afp integra pro futuro afp el cronograma para la solicitud de retiro según tu último dígito de tu documento de identidad es el siguiente no olviden dejarle un like y compartir este vídeo si aún no se han suscrito a nuestro canal les invitamos a suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones nos vemos hasta un próximo vídeo un próximo vídeo